¿Sabías la Veda del Mero inicia el 1 de febrero y concluye el 31 de marzo? Por eso te invitamos al Festival de la Veda Visita con tu familia la costa yucateca Y conoce las atracciones que tienen para ti Juntos apoyamos a los pescadores Y protegemos el periodo de reproducción del mero Ven a la costa y vive la aventura Juntos transformemos Yucatán Gobierno Estatal 2018-2024